Quédate hasta el final. Seguimos con la pera. ¿Qué hará gana tú eres? ¿Qué pasa? Seguimos con la manzana. Mami, vas a un reguero. Mami, vas a un reguero. Ah, bueno. Ahora vamos a ganar. No, no. Ahora vamos a llevar esta compotita. Está cogelado. El juguito es el agua. Ahora vamos a ganar un cera. El desayuno también, Mami. Toma. No. El desayuno, Mami. Miren, miren. No, pan. No, pan. Vamos a morir. No, no, no. No, pan. Agua. Listo. Mi chavo rebaixi. Adiós.